Bueno, nosotros estamos mal porque estamos aquí alojados a la intemperie, gracias a Dios esta calpa. Juan Ubre nos mandó para que nos refugiemos aquí, pero usted ve la situación como estamos. Los niños están asustados desde que pasa cualquier cosita por ahí, ya están nerviosos porque creen que nos van a derrumbar hasta la calpa. Entonces nosotros estamos mal, estamos pidiéndole al presidente que por favor que dé la cara, que miren la situación que Juancito no ha dejado. Muy mal, demasiado mal. Los muchachos están completamente nerviosos, no están durmiendo. Se sienten mal y la estamos pasando mal porque lo que estamos metiendo es un pozo de lodo. No puede uno ni caminar, los muchachos están llenos de lodo, las ropas, lo poco que tienen se les daña con el lodo porque eso es lo que no se les quiere quitar. Mal completamente estamos. Ya no sé ni qué es lo que vamos a hacer. Vemos que la autoridad le toma en cuenta lo que nosotros estamos pasando. Somos una madre de familia y los niños están bajos de trabajo. Mira, la niña mía está mala. La niña mía, tengo yo que llévala ahorita a ver si la llevo al médico porque él ni quiere comer. Me habían enviado días que no comen y es falcémica. Entonces yo espero que nos ayuden de una manera u otra que solucionen este problema rápido. La ayuden. ¿Qué nombre es suyo, Karen? Rosa Aquino. ¿Quién es de señora? ¿Cuál es la situación que está a besarme en este momento? Bueno, nosotros estamos mal porque estamos aquí alojados a la intemperie. Gracias a Dios esta calpa. Juan Ubiere nos mandó para que nos refugiemos aquí. Pero usted ve la situación como estamos. Los niños están asustados desde que pasa cualquier cosita por ahí y ya están nerviosos porque creen que nos van a derrumbar hasta la calpa. Entonces nosotros estamos mal. Estamos pidiéndole al presidente que por favor que dé la cara, que miren la situación que Juancito no ha dejado una vez más. Que tome carta en el asunto que nosotros los pobres no tenemos derecho. Nosotros los pobres también tenemos derecho. No simplemente son los ricos que tienen derecho en el mundo. También nosotros los pobres, nuestros hijos, tienen derecho a un techo. Y él nuevamente nos lo ha quitado. Y nosotros simplemente estamos exigiendo nuestro derecho. Estamos exigiendo eso. Que una casa digna para nuestros hijos, para nosotros poder criar nuestros hijos. Es que no se nos quiere oír a la masa pobre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el corazón de las autoridades? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Qué el presidente va a esperar? Que nos maten todos los niños. Que nos maten a todos. Para después querer hacer autoridad. Que lo haga ahora. Que lo haga ahora. Ahora es que él tiene que venir y dar la cara. Ver cómo están todos estos niños. Venir por aquí las autoridades para que vean en la situación que estamos. En la situación que no ha dejado Juancito. Que gracias a Ubiere que nos está respaldando y nunca nos ha dejado solo. Pero si no, nosotros no existiéramos. ¿Cuál es el nombre suyo? New York, a Caraballo. Gracias, Jimena. Gracias. ¿Cuál es la situación suya actualmente? Bueno, la situación de aquí es precaria. Porque la situación del lobo. Los niños miren cómo están, miren enfermos, miren. Esa es la calor que los tiene así a ellos. Y queremos solución. Porque no es fácil vivir esta situación que estamos viviendo. Y los pobres también necesitamos una vivienda digna igual que el rico. Y con los votos del pobre suben ellos al Congreso, a las presidencias. Y simplemente van a los barrios pobres cuando quieren los votos. Y después luego se olvidan de la masa pobre. Muchachos, host. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.